Cuando mis hijos se dieron ya cuenta de que yo era en serio, de que yo era alumna en la Universidad de Costa Rica, me decía, ay mami, es que usted lo que se le pone, se le pone. Un anuncio en la televisión invitando a los adultos mayores a participar en un programa de emprendedurismo y la tenacidad de Doña Luz María Villalobos, fueron el ingrediente perfecto para que esta adulta mayor se convirtiera en microempresaria, gracias al programa social Emprendedores de Oro de la Escuela de Administración de Negocios de la UCR. Es un programa por medio del cual capacitamos adultos mayores de 60 años para que desarrollen sus propios emprendimientos. Entonces tenemos este programa desde el año 2005 en que iniciamos con nuestros programas sociales y muy pronto vamos a estar arrancando con la décima promoción. Don Rafael Enrique entró al programa como una terapia emocional para enfrentar su viudez. Él junto con dos adultos mayores más fundó el periódico Gente Mayor, dirigido a la población adulta mayor con temas sobre salud, turismo y noticias de interés para esta población. Bueno, aquí se aprende cómo manejar y cómo tener uno su negocio propio, su financiamiento, el mercadeo, para poder salir avante y salir exitoso uno de su emprendimiento. Las clases se imparten todos los sábados de 8 de la mañana a 12 de mediodía. Los módulos incluyen temas como motivación y superación personal, integración generacional, calidad de vida, administración financiera, entre otros. Gracias al programa, doña Luz María creó su empresa Confecciones Ternura, donde diseña y hace disfraces para toda ocasión y ropa. Que yo cosía, me gustaba mucho el arte, lo que es pintura, artesanía, todo eso a mí me ha encantado. Pero eso como que me reafirmó más para poder administrar ese emprendimiento. Los requisitos para ingresar al programa son tener más de 60 años, que la persona no se encuentre trabajando, segundo año de secundaria aprobado o estudios equivalentes, certificación médica sobre su estado de salud y disponibilidad para asistir a clases. El periodo para recibir solicitudes es hasta el 16 de marzo. Si desea mayor información, puede llamar al teléfono 25 11 91 80 de la Escuela de Administración de Negocios de la UCR.